Con el objetivo principal, que no vuelva a ocurrir, porque nuestro mensaje es queremos trabajar en paz. Se viene un mes muy importante para el comercio, que es diciembre, que lo esperamos todo el año, así que por favor, para que esto no vuelva a ocurrir. Básicamente nos encontrábamos el sábado a la tarde, por la tarde que nosotros abrimos de 5 a 8 y media de la noche, aproximadamente a las 7 y media de la tarde, con toda la clientela recorriendo las calles, porque es el horario más fuerte. Veo una columna encabezada por Roque Brito, el secretario general del gremio de empleados de comercio, con una cantidad muy importante de manifestantes que, repito, como ya dije hace un ratito, no eran empleados de comercio. Averiguando después, eran gente contratada para la marcha, que no se trataban de empleados de comercio. La verdad que nosotros habíamos seguido con detalle todo lo que estaba ocurriendo anteriormente en las peatonales. Vimos cómo metieron una camioneta a la peatonal, lo cual nos pareció increíble que ocurriese. Y bueno, nosotros veíamos que venía en columna, bastante agitados, tirando bombas de estruendo, agitando banderas. Lo que quiero aclarar es que no estamos en contra de ningún tipo de manifestación. Creemos en la libre expresión y en la libertad de expresar el reclamo que ellos consideren necesario. Lo que no estamos de acuerdo es con la violencia que se presentaron. Se frenaron a la altura de nuestro local, digo nuestro porque es una empresa familiar, en la cual nosotros nos encontramos ahí todo el día, por lo que yo estaba con mi papá en esa sucursal. Al lado de nuestro local está un drag store de mi tío también, que vende panchukes y esa hora estaba lleno de clientes en la vereda. Ellos deciden tirar una bomba de estruendo, un mortero, a escasos metros de los clientes. Calculamos que un metro y medio de donde estaban los clientes de espalda comprando, bueno, gaseosas, panchukes, helados. A lo cual estos clientes estando de espalda se asustan mucho. Hay nenes que empiezan a llorar, que tienen ataque de nervios. A lo que mi tío solicita el cese inmediato de las bombas de estruendo, que pasen como una marcha común manifestándose, pero que no agredan a los clientes. A lo cual contestan con una segunda bomba de estruendo. Lastimando en este caso hasta un vendedor ambulante que le saltaron lo que serían unas esquilos, unas chispas del mortero. Claro, ya tomando toda la situación muy peligrosa, ¿no? Muy peligrosa tanto para los clientes como para los empleados. O sea, aquellos que ellos representan. Yo me encontraba en la puerta del local con mi papá porque yo le solicité al ver que venían bastante agitados que por favor se ponga en la puerta. Yo estando con él ante toda esta situación en la vereda. No es que estábamos en medio de la manifestación o le impedíamos el paso, para nada. Mi papá quiere intentar hablar con el secretario general, lo cual no puede porque inmediatamente los rodean estos manifestantes con la intención de pegarle. Ahí yo realmente temo por la vida de mi padre y reacciono, creo, como cualquier hijo que ve a su padre en peligro, voy a intentar sacarlo de esa situación sin intención de pegarle yo a nadie, imagínate. No, no, claro, tratar de impedir que le hagan daño a tu papá, digamos. Te va a dar un padre en peligro. Se entiende. Porque yo no sé si ellos cuentan con algún tipo de cuchillo, arma blanca, punzante, en el tumulto, después nadie se hace responsable. Y lamentablemente en ese momento no había policías. Entonces yo intento sacarlo quedando de espalda a los manifestantes y en ese momento me atacan a mí. Comienzan a pegarme y siento un fuerte golpe de puño en lo que sería la cabeza, en el cual yo quedo, la verdad, bastante mareada, con ganas hasta de vomitar. La verdad quedo muy, muy mareada. La situación se descontroló y básicamente fueron, llegaron a los golpes. Se descontroló totalmente. Claro, bien. Eso fue lo que sucedió entonces el día sábado de la tarde. En ese momento, sí. Y mi cuñado intentando sacarme del hecho, recibe también agresiones físicas, un poquito más, incluso con más agresión porque él queda lastimado en la cara y con una fuerte patada en el estómago. Claro, bien. Sí, se entiende la situación esta que se descontroló, en donde ya llegaron a la agresión física, exactamente como decía ella. Está bien, entienden el derecho a la marcha, el derecho a la protesta, pero ya estos límites, me parece que ya estamos hablando allí de otra cosa. Bueno, ¿qué va a pasar, no? De ahora en adelante, es justamente lo que estábamos vos por preguntar, Luciana. Sí, a Gabriela Coronel, por supuesto, que es quien representa a la Cámara de Comercio. La verdad que escuchar a Florencia nuevamente se nos pone la piel de gallina porque esto no puede suceder nuevamente. Necesitamos a la policía, necesitamos que el gobierno se ocupe un poquito más de esta situación, al igual que la intendencia capitalina. Nosotros, todo lo que contó Florencia, se han hecho las denuncias pertinentes, de cual el abogado también de la Cámara de Comercio está tratando de generar una denuncia penal en la cual lo vamos a acompañar. Nosotros queremos, como bien dijo Florencia, queremos trabajar tranquilos, en paz. Creo que cada uno podemos respetar los derechos del otro y saber cuál es su opinión y qué es lo que pueden llegar a pedir, pero los extremos no son buenos. No son buenos y más en estas circunstancias. Ya hemos sufrido acoso, violencia, en distintas fechas comerciales muy puntuales este año. La verdad que es una situación muy complicada, Mariana, y no queremos volver a pasarla. Queremos trabajar, queremos sostener nuestros negocios, queremos ver la posibilidad de pasar este año tan problemático para todos y estar circunstancial, porque esto es extremo lo que estamos viviendo. Y le pedimos a las autoridades que por favor nos acompañen, porque nosotros estamos trabajando bajo la ley. Bien.